Hola, bienvenidos, aquí estamos hoy en un vídeo de Heads Soccer 2016 que han dicho unos amigos míos que juega este juego que es muy chulo ahora empezamos, vamos a jugar amistoso porque no sé jugar muy bien aún vamos a jugar un clásico, va, un clásico Paco Gamer contra Messi, va, este, este duelo es muy bueno que pesados sois con este juego, me cago en la leche ahí empezamos ay madre, ay madre, ya me ha marcado Messi joder, hostia otra vez Messi, joder hostia puta hostia puto Messi otro, vamos vamos, este tiro especial uy, que se quema Messi, pobrecito ay, 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 que me marca ay, 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 ay uf, menos mal y ahora me quemo yo, joder toma gol te jodes, no sé hostia toma la manita, hijo de puta la manita y he ganado he ganado bravo, bien vale, ya está este es el vídeo he quedado 5-3 que se jode Messi y he ganado yo vale, hasta luego oh, vamos no, 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 no